Sí, está muy fuerte. Yo creo que merece un análisis constante y serio que no se hará, hay que ser sinceros, en las mesas de análisis de los medios corporativos, pues porque para ellos no es nota. Ahora saben que es importante, pero no es nota porque se exhiben también. Eso de meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador es el sueño húmedo. Permíteme la expresión de estos ultraconservadores y hay que tener puesto el ojo periodísticamente hablando en Luis María Aguilar, porque si recuerdo bien, se va del encargo, se va del puesto, deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo año. Lo que podría darnos idea de que está dispuesto a quitarse la máscara y hacer lo que tenga que hacer con tal de dejar su marca para esos que lo apoyan en la Suprema Corte, Sosimo. Pues además, él se revela como un fiel, fiel integrante de este grupo pripanista que ocupó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar, sí, se tiene que ir porque él data del periodo de Felipe Calderón. Es herencia, él, de Felipe Calderón. Y se va a ir, Vicente, pero se va a ir como ministro en retiro. Es decir, con todas las canonjías que hoy tiene, se va con esas mismas canonjías. No como si hubiera dejado el puesto porque así están precisamente estos privilegios que se han ido adjudicando estos funcionarios, altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación y particularmente los de la Corte. Hay que recordar que él sale como ministro en retiro, pero conserva todo, todo lo que ahorita está ganando, todo lo que ahorita está percibiendo prácticamente lo conserva ya como ministro en retiro. Y pues sí, él no tiene ningún empacho en pasar a hacer lo que sea, porque es el mismo ministro, este ministro que quiere enjuiciar, destituir y procesar al presidente de la República. Nada más que ya no pudo porque se dio cuenta que generaría una crisis política que lo rebasaría, pero que lo quiere hacer es el mismo que ha estado pues prácticamente a la carta entregando amparos, por ejemplo, para que los libros de texto no se distribuyan en dos entidades de la República. Es también el mismo que detiene otro asunto de impuestos cuando involucra a personajes que tienen mucho poder económico por sus relaciones precisamente con el viejo régimen. Veinticinco mil millones de pesos es de lo que estamos hablando, que se está haciendo guaje este ministro para que este alto empresario. Me parece que tú lo conoces. Hay un amigo tuyo también. Es el que está prácticamente deteniendo. Pues a qué le juega este ministro? Estamos viendo claramente los intereses que está preservando. Y ojo, Vicente, me parece que pues esto es solamente el inicio de una batalla jurídica que va a concluir probablemente y eso siga con las elecciones del próximo año. Ya vimos a integrantes del Poder Judicial prácticamente dispuestos a utilizar lo que esté a su alcance desde el punto de vista jurídico, sus contactos también, etcétera, pues para beneficiar. Porque también ese es el asunto. ¿A quién están beneficiando? Al grupo pripanista. Eso es lo que hay detrás. Ellos buscan la restauración, sobre todo del panismo en el Poder Ejecutivo Federal. Gracias.